El negocio del cangrejo Después de considerar varias cosas, Krabb comenzó a barbero. Como la idea de un cangrejo, fue bueno. Por cierto, Krabb pensó que, los negocios como barbero son muy relajados. Es porque el cliente no viene. Por lo tanto, el barbero del cangrejo llegó a la orilla del mar con las tijeras. Hubo un pulpo tomando una siesta. Hola, pulpo, llamó el cangrejo. El pulpo se despertó y dijo, ¿qué es eso? Soy un barbero. ¿Me cortaré el pelo? Bien, mira, si mi cabeza tiene pelo o no. Cangrejo vio bien la cabeza del pulpo. De hecho, no había pelo. No había pelos. Era un lugar frecuentado. Incluso un barbero que es un buen cangrejo no puede cortar una cabeza sin pelo. Por lo tanto, el cangrejo llegó a la montaña. Un mapache estaba tomando una siesta en la montaña. Hola, señor. Raccoon. El mapache se despertó y dijo, ¿qué es eso? Soy un barbero. ¿Me cortaré el pelo? Al mapache le gustan las travesuras, así que el mapache pensó en cosas malas. Hagamos un corte de pelo. Pero prométeme una cosa. Quiero que el cabello de mi padre se corte el pelo después de mí. Oye, es fácil de hacer. Por lo tanto, ha llegado el momento de demostrar la capacidad de los cangrejos. Corta, corta, corta. Sin embargo, los cangrejos no son muy grandes. Comparado con los cangrejos, el mapache es muy grande. Además, el mapache es peludo en el cuerpo. Entonces mi trabajo es bastante fácil. El cangrejo sopla espuma desde su boca y usa las tijeras con fuerza. Y tomó tres días. El trabajo finalmente había terminado. Bueno, como prometiste, por favor también corta el cabello de mi padre. ¿Qué tan grande es tu padre? Mi padre es tan grande como esa montaña. El cangrejo estaba sorprendido. Crabb pensó, si es tan grande, no puedo llegar a tiempo solo. Por lo tanto, cangrejo hizo a todos sus hijos peluqueros. Además de los niños, nietos y nietos, todos los cangrejos nacidos fueron convertidos en barberos. Entonces, incluso con un pequeño cangrejo que vemos en la calle, el cangrejo tiene las tijeras correctamente. Exactamente. Y Y Y Y Gracias por ver el video.